Cuando finalizó la guerra civil española en España se instauró un régimen dictatorial, la figura de Franco, y a partir de ahí, durante alrededor de cuatro décadas, fue cambiando la estructura durante el periodo histórico. Primero se acercó a los fascismos de Italia y Alemania, luego quedó aislado. Más tarde, por la Guerra Fría, comenzó a realizar pactos con el bloc occidental y sobre todo con Estados Unidos. Y por último, se produjo una crisis brutal debido al petróleo que afectó no solo a España, sino a nivel mundial. Claro, España, al igual que en los años 20, con la dictadura de Primo de Rivera, en los años 30, tampoco quedó exenta debido a la guerra civil y la instauración de un régimen dictatorial con la figura de Franco, y que fue cambiando de postura al propio régimen a lo largo de casi las cuatro décadas. La guerra civil española finalizó el 1 de abril de 1969. El Bando Nacional impuso un régimen dictatorial que fue cambiando a lo largo de la historia. Franco se convirtió en jefe del Estado con los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y además era el mando supremo del ejército. Las cortes existían, pero claro, existían con leyes que aprobara el régimen, es decir, ¿qué es esto? Pues es esto, que no es como hoy en día. También se le conoció como Caudillo de España o Generalísimo de los Ejércitos, como Führer en Alemania, el Duce en Italia, y bueno, en la Unión Soviética también había un líder, en Portugal, Grecia, Austria, etc. Y claro, había un partido único, como pasaba con el resto de dictaduras europeas, el FED y de las JOM, que era el conjunto de apoyos que tuvo el mando sublevado contra la Segunda República. Las libertades y los derechos individuales se suprimieron, pasos en Italia, en Alemania, en la Unión Soviética y en el resto de Europa, durante los años 20 y 30. Y claro, cualquier manifestación nacionalista estaba prohibida. Por ello, los Estatutos de Autonomía de Cataluña y el País Vasco fueron suprimidos por el régimen franquista. Los vencedores tuvieron gran poder e influencia, el ejército fue la garantía del régimen franquista, porque muchos de ellos estuvieron dentro del propio ejército o en empresas estatales, es decir, que estaban dentro del régimen. Bueno, la Iglesia Católica se benefició de la estructura debido a su apoyo al régimen, y más porque durante la Segunda República se comenzaron a modificar una serie de normas, como por ejemplo el matrimonio civil, el divorcio, la educación ya iba a ser laica en la Segunda República. Bueno, el régimen franquista lo quitó todo y dejó la estructura católica que se encargaba en torno a la educación, matrimonio, concertado por la Iglesia. Ya el matrimonio civil no existía, o bueno, no existía porque lo eliminó el régimen franquista. Y claro, aparte de ello, la burguesía agraria se benefició de la reforma agraria, la burguesía industrial también, porque como no había sindicatos, bueno, pues al final se beneficiaban ciertos grupos. Y claro, la clase media, con esa mentalidad conservadora y que quería paz en el país, dieron apoyo al régimen franquista. A diferencia de los vencidos, que muchos de ellos tuvieron una fuerte represión por parte del régimen dictatorial, y los vencidos trabajaron en trabajos forzosos o incluso los fusilaron. Cualquier lengua que no fuera el castellano estaba prohibida. Claro, los jerarcas de la dictadura y de la Iglesia prohibieron publicaciones, películas, etc. Y claro, muchos de ellos se marcharon al exilio, sobre todo republicanos, personas desconocidas, intelectuales. Por ello España perdió gran pérdida humana, aparte de cultural dentro del país. Claro, todo ello lo que sucede al final es como en el resto de Europa, es imponer una serie de normas, prohibir todo, prohibir manifestarse, apoyarse el régimen en el ejército, la iglesia y al final en los terratenientes y grandes empresarios para tener el apoyo y volver a la estructura de un régimen dictatorial. Claro, ¿qué pasó? Los vencidos o trabajaban forzosamente o los mataban o se tenían que marchar. Y el problema, ¿qué pasó? Que claro, se pierde al final cultura, humanidad dentro del país. Es decir, hay una enorme pérdida humana. Pero el problema es que claro, en septiembre, el 1 de septiembre, estalló la Segunda Guerra Mundial y muchos de los españoles que se marcharon al exilio tras la guerra civil y al ser derrotado el bando republicano tuvieron que devolver al país. Entonces al final provocó todo ello. Todo ello es el problema de que mucha gente al final pues tuvo que trabajar forzosamente, incluso los problemas que hay en un resumen dictatorial. Al finalizar la guerra civil española, la dictadura franquista comenzó la estructura en el país. Como hicieron Mussolini en Italia, Hitler en Alemania, Stalin en la Unión Soviética, Salazar en Portugal, Metaxas en Grecia. Y claro, el régimen franquista se acercó a los postulados del fascismo. Y además creó la División Azul, un grupo de voluntarios, cuando se produjo el estallido de la Segunda Guerra Mundial el 1 de septiembre de 1939 por la invasión alemana sobre Polonia. Y claro, este grupo era una ayuda hacia Alemania e Italia contra la Unión Soviética. Como en 1942 cambió el rumbo de la Segunda Guerra Mundial, España retiró. Aunque hubo parte de los voluntarios de la División Azul que estuvieron luchando por los alemanes contra la Unión Soviética. Y el régimen franquista declaró a España neutral en el conflicto. El régimen franquista tenía ministros falangistas y orientados a las posturas del fascismo. España llevó a cabo la autarquía como Alemania e Italia. Para aspirar a ser un país autosuficiente. O los planes quinquenales de la Unión Soviética. Se creó el Servicio Nacional de Trigo, que fue el régimen franquista, para producción y distribución de este cereal. También el INI, el Instituto Nacional de Industria, para estimular la industria en el país. Claro, todo este empeño fracasó y la economía española no cubrió las necesidades de la población. Claro, el régimen franquista quería controlar a la población. Se crearon incluso organizaciones que estaban siempre en un único partido. Como Alemania, Italia, la Unión Soviética, da igual. Todas las dictaduras de los años 20 y 30, europeas. Crearon la Central Nacional Sindicalista. Incorporaron a obreros y empresarios. La sección femenina agrupa a las mujeres para realizar las labores sociales. Y el OGE, que es la Organización Juvenil de España, organizaba actividades recreativas para captar a los jóvenes. Lo que hizo igual. Mussolini, Hitler, Stalin, da igual. Todos. Y claro, el régimen implantó símbolos fascistas. El Saluda Romana es el que se hacía en Italia. Por eso esa admiración por parte de muchos ministros falangistas en este primer periodo franquista. En estos primeros años la represión del régimen franquista fue brutal. Porque muchos ciudadanos que apoyaron al bando republicano, bueno, pues aquí estuvieron realizando trabajos muertosos. O incluso los mataron. Bueno, toda esta represión hizo que desaparecieran cualquier oposición dentro del régimen, como se hizo en Alemania, en la Unión Soviética, en Italia. Y claro, había un grupo de guerrilleros en las zonas de la sierra que lucharon contra la dictadura. Y finalmente lo que hizo Franco fue lo mismo. Copiar el fascismo más o menos y la estructura de Italia, Alemania, en España, hacer al país una economía autárquica, no depender del exterior, con la creación del Servicio Nacional del Trigo o el Instituto Nacional de Industria. Y al final sí que hubo un maquis, los guerrilleros, que lucharon contra la dictadura. Pero no tuvieron tanto apoyo los maquis. Por el final de la Segunda Guerra Mundial, las potencias vencedoras derrotaron a los regímenes totalitarios. España dio el apoyo a Alemania e Italia y los aliados no vieron con buenos ojos ese apoyo. Entonces, lo que intentaron fue que el régimen franquista cayese. Y claro, aislar definitivamente a la dictadura franquista. Casi todos los países retiraron a sus embajadores. Incluso Francia ha cerrado las fronteras con España. Y tampoco la admitieron en la ONU. El único país que sí que ayudó al régimen franquista fue el general Perón, por la gran relación que tenía Argentina y España, y sobre todo por la gran relación que tenían ambos líderes, dentro de los postulados ideológicos. Claro, ya con la Guerra Fría toda esta situación cambia. Porque ahí ya, en ese momento, Estados Unidos cambia su postura, o cambió su postura, y vio al régimen franquista como un aliado. Y claro, era un aliado porque iba en contra del comunismo, es decir, de la Unión Soviética. Con ello, los países occidentales comenzaron a abrir las embajadas, ya no cerraron más a España. Y claro, en 1953 el régimen franquista firmó el concordato con la Santa Sede, por la cual el Vaticano reconocía a la dictadura. Y claro, el Tratado de Amistad Hispano-Norteamericano, en el cual Estados Unidos instaló bases en España. Y claro, España recibió ayuda económica estadounidense. Y la ONU, en 1955, admitió a España franquista. Tras la derrota de Alemania e Italia en el conflicto, el régimen franquista empezó a realizar cambios dentro de su propio gobierno. Porque los falangistas, que tuvieron mucho poder durante el conflicto mundial, empezaron a ir perdiéndolo, y bueno, fueron sustituidos por ministros católicos y monárquicos. El saludo a la romana, que era obligatorio, y más por la cercanía con Italia, dejó de serlo. El partido FETI de la SOJON, el partido que era único, el régimen lo cambió de nombre a Movimiento Nacional. Y claro, el régimen franquista vestía, no forma de gobierno, una democracia orgánica. No era una democracia orgánica, era una dictadura en sí. Lo que pasa es que lo vistió así, al mundo, el nuevo régimen. Como me he quitado a esta gente, a gente cercana al fascismo, y ahora somos más monárquicos católicos. No, era algo similar en una dictadura. Y luego, claro, se produjeron las primeras actuaciones de la oposición. Hubo disturbios en 1956 en Madrid, huelgas en Asturias y Cataluña. Claro, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, España se quedó aislada. Con la Guerra Fría, dejó el aislamiento, porque Estados Unidos tenía gran interés en la España franquista, y más porque era anticomunista, y más con la rivalidad que tenía con la Unión Soviética. Esos tratados, esas firmas, el Vaticano, Estados Unidos, ese cambio de gobierno franquista por un gobierno de católicos y monárquicos, podíamos disfrazar al país de una democracia orgánica, y en realidad no era. Y claro, luego, pues, si la población española ya realizaba revueltas contra el régimen. En los años 60 hubo un crecimiento económico y social, y produjo un aumento de la oposición contra el régimen franquista. En 1956, el Partido Comunista lanzó una política de reconciliación nacional, una alianza de partidos de izquierda y derecha, que se opusiesen al régimen franquista. En 1962, estos partidos se reunieron en Mónich. Crearon dos asociaciones, como la Junta Democrática y la Plataforma de Convergencia Democrática. También apareció un nuevo movimiento vecinal, que solicitaba mejoras en sus barrios. El movimiento estudiantil, por la influencia del mayo del 68, que se produjo en Francia, tuvo gran fuerza en las universidades. Los intelectuales artistas se oponían al régimen franquista. También se creó un movimiento sindical, como comisiones obreras. También una oposición terrorista, caracterizada por métodos violentos, como ETA, FRAP y GRAP. ETA siguió asesinando a gente inocente incluso durante la democracia. Con la crisis económica, debido al petróleo que afectó no solo España, sino Europa y a nivel mundial, el paro y la inflación en España crecieron. La crisis económica unida a la crisis del régimen franquista provocó el descontento social, las huelgas aumentaron, lideradas por los sindicatos clandestinos aumentaron, aunque el régimen las prohibía. El régimen las prohibía a saber que huelgas lideraban. Pero bueno, porque claro, yo ya a lo mejor dudo un poco en torno si eran en torno a gente del propio partido. Sabes, que iba allá, pues quería obtener más poder y eliminar a la figura que estaba en el partido. La crisis política se veía por la salud del dictador y claro, el régimen franquista quería tener atado el futuro gobierno en España. Para ello designaron a Juan Carlos de Borbón, que era príncipe, como jefe de Estado en 1969 y claro, a su mano derecha, al almirante Carrero Blanco, como jefe de gobierno. En 1973, Carrero Blanco fue asesinado por ETA. La crisis se acentuó aún más dentro del régimen franquista y provocó otra vez cambios. Claro, Arias Navarro le nombró Franco jefe de gobierno, que había sido alcalde. Claro, alcalde de Madrid, que él siempre ganaba. Claro, como no había elecciones libres y solo existía un partido, pues ya está. El régimen llevó una represión brutal también. Decretó estados de excepción y condenas a muerte que afectaron a miembros de ETA y el FRAB. En 1974 se produjo la Revolución de los Claveles en Portugal. La Revolución de los Claveles fue un grupo de militares que dio un golpe de Estado contra el gobierno portugués para instaurar la democracia. Eso a España le pudo afectar. Por ello, justo en ese año, incluso, bueno, las dictaduras se cerraron más en la figura de Arias Navarro. Esto hay que decirlo. Y luego, el problema del Sáhara Occidental que continúa, que era colonia de España, que quería independizarse como se habían independizado zonas del norte de Marruecos, el RIF, Sidi-Ifni o incluso Guinea Ecuatorial, sin problemas, que la ONU lo pidió, el resto de países que tenían colonias, pues lo del Sáhara Occidental continúa, porque ¿qué pasó? Que pedía la independencia. Claro, Marruecos vio una debilidad dentro del régimen dictatorial y aprovechó para anexionarse el territorio en lo que se llamó la Marcha Verde. Claro, yo es que la pregunta es, ¿habrá algo que tiene que hacer España, de aquí a quien suba, me da igual el gobierno, para solucionar este problema? Claro, el problema es que todavía no hay solución. Yo no sé a qué están esperando los políticos de aquí, de nuestro país, para llevar a cabo un problema que continúa y continúa. Es decir, yo voy a hacer la pregunta. No puede haber algo en sí que se haga, es decir, una solución pacífica con la ONU, con otras potencias importantes como Estados Unidos. Da igual que sí tiene que también estar Europa, pero que ayuden incluso a este conflicto, porque claro, el problema es que ellos sí pueden ayudar, pero quien tiene que tomar la decisión es España, porque ha sido colonia. Y el pueblo saharaui pide ser un país independiente, como cualquier otro. Bueno, pues, Barrocos aprovechó la situación y claro, pues, el régimen franquista, bueno, con la muerte de Franco, que fue el 20 de noviembre de 1975, bueno, pues, comenzó ese periodo hacia la transición y después la democracia. Pero claro, tampoco es que no hayan solucionado nada. Es decir, hubo mucha oposición por la mejora de vida y, sobre todo, de la economía. Hubo oposición terrorista, como ETA, FRAC y Grapo. El Partido Comunista fue el que llevó a cabo en Múnich dos asociaciones, la Junta Democrática y la Plataforma de Convergencia Democrática, para ir contra la dictadura franquista, crisis económica, crisis institucional. Fueron nombrando a figuras cercanas al régimen. Y con ello finalizo comentar que tengo el grado de historia. Y si os ha gustado darle a like, suscribiros y saludos. Y esto es, al final, la evolución de lo que hizo el franquismo, que es aliarse con Alemania e Italia, es decir, fascismo puro, cambiar, lavar la imagen, pero vamos, lavar la imagen, entre comillas, y lo iba así porque no hubo un lavado de imagen. En fin, dijeron si democracia orgánica, claro, había para votar, pero cómo va, claro, votar quién, si salía elegido siempre la misma figura de alcalde. Da igual que sea, entre ellos, bueno, pues Alec Navarro fue alcalde, pero porque estaba con el régimen. Si votaciones no había, eran votaciones a una figura, ya está. Como todo, es decir, el control de la población, que no hubiera oposición dentro del régimen, lo hicieron todos, Alemania, Italia, la Unión Soviética, es decir, eliminar a todo el mundo. Bueno, pues esto es lo que surgió en Europa, y claro, España no quedó exenta de los regímenes dictatoriales, sobre todo primero con Prima de Rivera, durante siete años, y después durante casi cuatro décadas, con la dictadura franquista. Y os mando saludos. Adiós.